Bueno, quiero decir, quiero mandar un saludo al alcalde de este municipio donde hemos estado esta tarde. De Leganés. De Leganés. Me encanta. Yo le voy a mandar un saludo porque hoy está... Yo soy catalán y es la primera vez que estaba ahí. Pues mira, Leganés es una localidad preciosa. Yo en Leganés tengo... Pues a mí no, a mí me ha recordado a Hospitalet. No, no, Leganés, hombre, claro, porque es el Estradurio de Madrid, lo que es Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada. Yo soy una mujer muy de Estradurio, fijaros lo que os digo, porque yo, por ejemplo, mi exmarido, Usse, era de Fuenlabrada. Mi familia, tengo tíos y primos. De Juela, ¿no? Se dice. De Juela, tengo primos y tengo tíos en Leganés. En Leganés hay una fiesta formidable. En Leganés es donde están las chicas y los chicos más guapos de España. Yo cuando tengo ganas de darle alegría a mi cuerpo, Macarena, que suele ser siempre, cojo el coche y me voy a un Estradurio. Bien sea Leganés, Parla, Fuenlabrada, me gusta mucho. Alcorcón, como la terremoto. Me gusta. Móstoles. Es que eso no es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que los hombres de los Estradurios como Leganés... Son más brutos. Son, sí, y a mí me gusta... El hombre bruto. A mí me gusta, sí, a mí el hombre me gusta que quiera a su madre, a mí no. A mí que me trate fatal, pero que me ponga mirando a cuenta. Y que te dé cachete, que te dé cachete, que te dé cachete. No, no le da cachete porque sale por la tele y... No, cachetes no, pero mirando a Cuenca sí porque Cuenca es muy bonito, ¿no? Entonces el chico te dice, mira, ahí está Cuenca, pues tú lo miras. Pues yo aprovechando todo lo que estáis diciendo vosotros, también quiero darle las gracias a ese alcalde por haber salido a recibirnos porque nos ha mandado una pareja de la municipal a darnos la bienvenida al circo. Sí, de verdad, a mí me gusta eso. Por favor, alcalde de Leganés, el próximo día que vaya a Leganés, ¿me puedes traer unos bollitos o algo? No, ya que los trae. Lo único que puede hacer el alcalde de Leganés es traerte a su hermana la bollera. Vamos a ver, Leganés, lo que te... Sí, porque el alcalde tiene una hermana que le gusta el mambo. Supuestamente. Supuestamente no, que es amiga mía. Ay, madre. Que supuestamente ni nada. Pues si esa amiga tuya, ¿por qué no le pide los 30 millones de euros que están pidiendo? Supuestamente por la plaza de toros. Ah, entonces, la alcaldía de Leganés... A la Aguirre le va a dar algo. A la Aguirre me la matáis hoy, ¿eh? Oye, la Aguirre es muy amiga mía, porque yo vivo en Boadilla del Monte y me ha dejado Boadilla, precioso Boadilla. Vamos al vídeo mientras ellos se van a... Un rollo, un rollo borio con la Aguirre, señores. Muy guapa. Vamos al vídeo, compañeros. Vamos, corre. No tenemos tiempo. Ahora sí, Toño. Ahora sí, vamos a abrir. Damos, damos por inaugurado este circo. Vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que aquí hay, porque estamos haciendo... Hay muchas cosas, ¿eh? Estamos haciendo como una lluvia de estrellas en la entrada. Fijaros qué chulo. Qué maravilla de carpa. Todas las localidades ya están preparadas para que la gente venga este fin de semana al circo a divertirse. Eso está muy bien, a mí me encanta. Oye, qué chulo. Aún todavía están las luces por encima. Sí. Todavía tienen que pulir las cuatro cosas. Tienen que pulir. Hombre, todavía les faltan cosas. ¿Tú te imaginas aquí en el medio de esta...? No, no lo tengo que imaginar. ¿Por qué? No, la cuerda, dices arriba. No, colgado no. Colgado está siempre, Miguel. Pero, ¿tú te imaginas aquí con todo el público ya sentado en las localidades y esperando que salgan sus personajes favoritos? ¿Cómo tienes que sentirte? A mí me gustaría convertirme en Bope Esponja. ¿Qué pasa? Porque retiene líquidos. No lo dice por otra cosa. No, no lo tengo líquidos. Vamos a... Estoy tomando mate, que es llena de Argentina. Y el mate es diurético, familia. Ahora que estáis viendo el programa, si tomáis mate, hacéis más pipí. Por lo tanto, quemáis calorías. Queman líquidos y cosas que hay gente que las acumula. Bueno, es una parte que a él le ha tocado decir hoy, porque normalmente, si venimos a hablar del circo, él siempre tiene que poner la coletilla suya. Cuando no es de Barcelona, es de lavapiés y cuando no, es del mate. Pero yo le quiero como es. Vamos a continuar enseñando el circo. Vamos a dar una vueltecita. No, pero no vamos a enseñar todo lo de ahí dentro ahora. Bueno, pues todo no se puede enseñar, pero... Por eso, pero casi. Principalmente, mira, si nuestra cámara enfoca hacia arriba, ahí es donde se colgarán los malabaristas y los trapecistas. Qué cuerdas, qué miedo. Me imagino que aquí pongan una colchoneta o algo para parar los golpes. Yo creo que no, ¿eh? O sea, el golpe es directo. No tiene que haber un golpe. Bueno, pero lo puede haber. Sí, claro. Por haber... ¿Te atreverías a subir por una valla de esta una...? ¿Nada? No. O sea, tú eres un mierdecilla. Hazlo tú, venga. Ya está. Oh, y le están llamando por teléfono. Por teléfono es lo que tienen las cosas del directo, pero no se muevan de sus asientos porque volvemos con ustedes en 0,2. Ah, que ahora va a ver quién es. Es su novia, la Carmen de Mairena, que también va a trabajar en un circo. Su novia es que está enrollado con ella, ¿eh? Ahora seguimos. Aquí está otra vez el de las buenas tardes, el gazapos. No, ¿sabes lo que pasa? ¡Ay, que está sonando el teléfono de veras tú que vas a ser! No, es la gente. ¡Aguirre, rente para acá! No, ¿sabes lo que pasa? Que mientras poníamos el vídeo... Es el alcalde de Leganés. Mientras estábamos poniendo el vídeo, le estaba comentando que cuando en los vídeos musicales había cierto... Bueno, qué cosas mías. Que me ha encantado el reportaje que habéis hecho. Bueno, teníamos una llamada. ¿Sí? Cristina, a ver qué... Buenas noches. Hola, Cristina, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo, Rodrigo, ¿me conoces? No te conozco, pero me encanta tu voz porque es una voz como un poco sexual. Sexy. Boom, boom. Sexy, boom. ¿Nos conocemos, Rodrigo? Hombre, y Toño, y Miguel. ¡Pero Rodrigo! Rodrigo del Molino de los Secretos. ¡Ah, Rodrigo! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Estoy muy bien. He de decirle a los oyentes una cosita. Hay una casa rural fantástica que se llama El Molino de los Secretos en Guadalajara. En Almoguera. En Almoguera. Bueno, pasamos un fin de semana maravilloso gracias a ti, Rodrigo. Claro. Y tiene que conocerlo la gente porque a mí me traza así fenomenal. Comí muy bien. Y aparte, incluso con el pollo que yo monté, porque señores, yo soy pollera. Yo cuando salgo por la noche y monto los pollos, es tremendo. Pero incluso con el pollo que yo monté en El Molino de los Secretos me lo pasé divinamente. Sí. Oye, desde aquí... Claro, era de lo que se trataba. Sí. A todo el mundo que esté viendo hoy el programa, por favor, que entren en la página web del Molino de los Secretos y vean la situación del lugar, las habitaciones que tiene y todo. Y es increíble. Y también, si no quieren ver esa página web y quieren ver la mía, pues www.cristinarrapado.com con la H intercalada entre la C y la R, que también viste mucho. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues estoy bien y aquí desde Guadalajara me... Oye, Rodrigo, ¿tú cuando te comes un langostino le chupas la cabeza? No, es de mala educación. Ah, pues a mí me gusta chuparle la cabeza, que es donde tiene más de calor. Bueno, perdona, a ti siempre te ha gustado chuparte todo. Es que yo soy muy chupones. Es que no, a mí la gente que chupa tanto las cosas no me gusta, porque la gente tiene que ser recatada. Pero por favor, ni recatada ni que leches. Perdona, yo cuando chupo lo que yo tenga que chupar, sea de comida o no, no utilizo las manos. Me encantaría que preguntaréis a Rodrigo algo, porque es nuestra estrella llamada... Vale, pero quiero decir una cosa, las gambas se comen con la mano y se muerde la cabeza, que es donde está todo el sabor. No, mi, tontería en la junta. ¿Tú utilizas bien las manos? Claro que sí. Rodrigo, ¿tú utilizas bien los dedos? Un tenedor, si no se chupa la cabeza. Rodrigo, 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 escucha esto, ¿tú utilizas bien los dedos? Sí, depende para que sea. Para tocar el piano, hijo mío, ¿qué te pensabas que te iba a decir? ¿Para? ¿Para tocar el piano? No, mira, precisamente el piano no es lo que mejor toca. Pero tú fíjate, Rodrigo, utiliza bien los dedos y tú utilizas bien las manos para tocar el clarinete. Claro. Tiri, tiri, tiri. Tirete. Rodrigo. Dígame usted. ¿Cómo nos estás viendo desde tu casa? ¿Estamos guapos? ¿Eh? ¿Estamos guapos? ¿Nos ves desde tu casa bien? Sí, sí, es que tengo un problema, que es que no os veo. Entonces, wow, pero bueno, entonces está llamada que está filmada. Una tiga que se os está viendo y me ha dicho que está Cristina Arrapado, dale un saludo. Ah, entonces. Pues la voy a llamar ahora mismo, porque sí que os ven aquí en Guadalajara, pero por vía internet. Por vía internet. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y ha sido un placer hablar con vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, Rodrigo. Y que sigas. Y a ver si nos vemos pronto. Y que sigas utilizando esos dedos también, Rodrigo. Ven. Ven. Buenas noches. Un beso. Por cierto, quiero decir a alguien del equipo. Sí. Tengo un papelito, la chaqueta en un bolsillo de un saludo que tengo que mandar a una persona, la chica del Quevedo. Ah, pues pasa nada. Que me acuerdo que hoy es el cumpleaños de la sobrina. No pasa nada, pues aquí yo tengo el papelito. Que no es ese. Por favor, ¿alguien me puede ir a buscar la chaqueta? ¿Estás encontrando una chica? ¿Meter la mano en el bolsillo? Oye, una pregunta que yo te voy a hacer. Ahora voy a hacer un poquito, porque yo he venido aquí de entrevistada, pero voy a hacer un poquito de entrevistadora, para que la gente de tus casas conozca a Miguel Pino y aquí al señorito. Rápidamente, porque tenemos que dar paso a una pieza. Tú eres catalán. Sí. Y ahora mismo te has afincado aquí en España. Sí. Uy, en España. En España. Fibraltar. No, porque yo cuando voy a Cataluña parece como que no estoy en España. Pero bueno, yo soy muy madrileña. Ahora estás en Madrid para trabajar en este programa de Canal 33. Para ti, ¿dónde te sientes más a gusto? Con la gente me refiero. ¿En Cataluña o en Madrid? Es que claro, yo mis amigos de toda la vida los tengo en Cataluña, por lo tanto me encuentro con mi familia y aquí tengo otros amigos. En Madrid hay que decir que me han acogido muy bien. Mientras le voy dando, amigos, vamos a dar paso a la pieza. Por favor, de verdad. Vamos a ver el vídeo. ¿Qué tal no es esto? Vamos a ver el vídeo. De verdad. Miguel, no tienes medidas. Dentro vídeo. O sea, da despacio porque me levanto y te... Dentro vídeo. Yo por cierto... Yo por cierto voy a decir una cosa. Mientras hemos visto el vídeo, queda muy poquito tiempo para terminar. El hombre este que ha llamado antes, Rodrigo. Sí. Corre, rápido, rápido, rápido. De la marinera, Rodrigo, de lo que nos hemos enterado mientras ponemos el vídeo. Un beso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y el lunes estaremos con todos vosotros. Es más, es más, no nos vamos a mover de aquí para estar el lunes con vosotros. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Adiós, un besito. Gracias.